Radio Teletaxi La verdad es que sacar disco en estos momentos es una cosa arriesgada también, pero la verdad es que teníamos ganas de que estas canciones no se quedaran en el tintero. Bueno, mucha gente te conoce a raíz del concurso de OT 2020, yo creo que la edición más rara de toda la historia, por razones obvias. Un año rarísimo y a vosotros se afectó de lleno además. Sí, sí, pues la verdad es que nos pilló, bueno, de hecho cortaron el programa incluso. Yo tuve, casi te voy a decir que la suerte de estar fuera antes de eso, porque la verdad es que fue duro para mis compañeros, pero mira, ha sido un año muy raro, difícil, pero no te voy a negar que aparte de todo eso te mentiría si no te digo que ha sido de los años más bonitos de mi vida, ¿no? Al final, porque empiezo en este mundo de la música y bueno, pasito, pasito, pero al menos estamos teniendo nuestra oportunidad. No, no, pero además pisando fuerte. Y es verdad que aunque no fuiste precisamente ni de los finalistas ni del ganador, porque te expulsaron antes, puedes presumir de varias cosas. La primera de ya llevar un poco los deberes hechos, porque tú cuando fuiste a OT tenías muy claro que querías dedicarte a esto, pero es que ya tenías temas compuestos, eres autodidacta, tocabas el piano, tocabas la guitarra, en fin, que tenías muy claro que esto era tu mundo, ¿no? Sí, pues la verdad ya, por ejemplo, temas como Pesadra Neruda estaban escritos, muchos más temas del álbum y me presenté un poquillo por eso, para que se conociese mi música al final y mira, yo creo que aún sin ser de los finalistas lo conseguí y súper orgulloso de mi paso por ahí, la verdad. Bueno, creo que he leído por ahí que fuiste el primero en editar un tema todavía dentro de la academia, eso no lo puede decir ninguno. Mira que habéis pasado concursantes a lo largo de todos estos años. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad, hombre, siempre es un placer ser el primero, ¿no? Y que le hiciesen que Sabra Neruda también era una señal de que, joe, pues al final lo que estaba haciendo no era en vano, ¿no? Las horas que me pasaba escribiendo y eso, que fueron reconocidas, básicamente, y eso es muy bonito. Venga, y aquí tenemos el disco que se llama Lo que nunca te pude contar. ¿Se te da mejor contar las cosas cantando? Pues sí, la verdad es que sí, porque siempre he sido muy reservado, muy de guardarme las cosas para mí. Y este disco me sirve un poco como de impulso, ¿no? Para a partir de ahora ser más arriesgado, decir las cosas como las pienso, aunque la gente se pueda molestar y atreverme un poco más con todo en general. ¿Es el disco que tú has querido? ¿Es el disco que te han propuesto, que te han sugerido? ¿Cómo es este disco? No, no, son todas las canciones, están ahí porque yo las he elegido. Al final todas son canciones escritas por mí y queríamos hacer, bueno, yo en principio yo, el disco más honesto también, ¿no? Que la historia también estuviese relacionada, que hubiese un orden dentro de las canciones, que fuese un pequeño viaje de emociones y al final hice lo que quería. La verdad es que me han dado muchísima libertad en eso y ha salido el álbum que quería, pero vamos, 100%. Claro, bueno, te han dado la libertad, te han apoyado, también será por algo, digo yo. Como decía al principio de la entrevista, no está mucho para bollos, ¿no? Oye, en el tema de la música, claro, está muy complicado. Cuando alguien apuesta por ti, cuando hay una producción como la que has contado tú, es porque realmente hay mucho talento y mucho futuro, ¿no? Por lo menos así lo han visto la gente que entiende y el público que te apoya. Pues sí, la verdad es que el apoyo es innegable. Está ahí la gente, que creo que me estoy rodeando de personas de las que ojalá nunca me separe, porque están ahí siempre en los conciertos, saco el disco, lo están agotando en las distintas tiendas, en cada canción ponen su apoyo y eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Al final que la gente haga suya las canciones para un cantautor, pues imagínate. Es lo más, ¿no? Tú te has mirado siempre en el espejo de artistas, pues no sé, como Manuel Carrasco, como Manolo García, he querido leer también, Alejandro Sanzo, o sea, y creo que se te ve mucho también esa influencia, de alguna manera, de artistas ya muy, muy consagrados para la juventud que tienes, ¿no? A mí me lo parece. Pues bueno, para la edad que tengo simplemente tampoco me centro yo ahora en, pues mira, quiero... Tampoco soy muy pretencioso, ¿no? Así que es verdad que ahora mismo quiero hacer las cosas lo mejor posible y que tenga la mayor calidad posible, pero soy tan consciente de que solo tengo 22 años, digamos, que prefiero algo que vaya subiendo lentamente, pero que sea duradero al fin y que no sea algo muy rápido, pero efímero, ¿no? Ya que tengo esa edad, vamos a aprovecharla un poquito. Vasito, vasito. Vamos a hacer las cosas bien. Tienes un dúo con tu compañera Julia. Sí. El Naufragio. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta canción? Pues mira, El Naufragio era, desde que la escribí con Gonzalo, era una canción súper especial. Al principio iba a cantarla yo sola, digamos, pero yo tenía súper claro que quería una colaboración en el disco y desde el Wisin Center, que la invité a cantar, tenía muchísimas ganas de hacer algo con Julia y aquí vimos la oportunidad perfecta y además creo que ha sido la lección perfecta para este tema. Ha quedado muy bonito. Ahora lo escucharemos un poquito. Por cierto, cuando te he llamado me has dicho, estoy aquí con algunos compañeros de OT. ¿Con quién estás? Cuéntanoslo. Estoy comiendo aquí entre promo y promo con Rafa y Ariadna. Ah, muy bien. Hay muy buen rollo entre vosotros. Sí, sí, la verdad es que sí. Y el tema de lo, claro, todo ha sido atípico, como decíamos, ¿no? En este año, pero ya habéis hecho algunos bolitos, algunas firmas y algunos conciertos. ¿Cómo se ve uno cuando estáis subido al escenario? Me imagino que algo que hace tan solo un año y medio, dos años, igual sí soñabas, pero no veías tan cerca, ¿no? Pues sí, además a mí antes me daba pavor cantar prácticamente para dos personas. Entonces, ahora sí que es verdad que con OT, y sobre todo después de OT, digamos, de reflexionar muchas cosas, sí que ahora sí tengo más valor, tengo muchísimas más ganas. Y, por ejemplo, el concierto en Gran Vía de Madrid lo disfruté, pero como un niño pequeño, y deseando que me lleguen muchos más. Ojalá que sea así. Y que te podamos ver por Cataluña, por Valencia, también tenemos ganas. Hombre, ojalá, seguro, seguro. Daremos guerra, daremos guerra. Claro. A ver, yo creo que las cosas ahora solo pueden ir a mejor, ¿eh? O deberían ir a mejor, porque hemos tenido un año muy complicado todos, y aún así, gente como tú, con ese entusiasmo, con esas ganas, con ese talento también, estáis consiguiendo haceros un hueco, y de verdad que a mí me alegra especialmente por ti. Te agradezco mucho que nos hayas venido a presentar este disco, Lo que nunca te pude contar, aquí a Radio Teletaxi. A ti, a ti. Y espero... Un placer siempre estar aquí. Claro, y espero que pronto sea, pues eso, me voy en directo a poder darnos un abrazo, más que un codazo, y que tengas toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Javi. Nos vamos a ir con el tema que cantas con Julia, con el naufragio, ¿vale? Venga, perfecto. Un beso. Hasta luego. A ver, Javi Ramírez, ya lo conocen, ¿verdad? Lo que nunca te pude contar es su primer disco, y suena muy bonito. Por ejemplo, este tema con Julia Medina, su compañera, el naufragio.